El desfile militar es el acto principal de la fiesta nacional francesa. El presidente de la República recorre así los campos elíseos y esta vez Emmanuel Macron recibe aplausos, pero también abucheos. En la tribuna el primer ministro indio, Narendra Modi, como invitado de honor y tras recibir la máxima distinción francesa, la Gran Cruz de la Legión. Una visita incómoda para algunos partidos de la izquierda que han definido a Modi como un autócrata fascista. Pero Macron busca que París tenga más peso en Asia-Pacífico e India nuevos acuerdos con Francia de cooperación en el espacio y en energía nuclear civil. Como en el campo de los pequeños reactores modulares avanzados, ha dicho Modi. En este 14 de julio, por primera vez, se han desplegado un total de 45.000 policías y gendarmes en todo el país. A la violencia típica en el Día Nacional se suma el temor de que se repitan los disturbios de hace dos semanas tras la muerte de Nael. De momento, la noche pasada ha sido relativamente tranquila, ha dicho el ministro del Interior, porque se quemaron 218 vehículos, 100 menos que el pasado año. En su Día Nacional, Francia rememora la toma de la Bastilla en 1789 que dio paso a la Revolución Francesa. Este 14 de julio de 2023 termina el plazo de los 100 días que dio Macron para reconectar con los franceses ante la crisis social abierta tras la reforma de las pensiones. Y este año, a diferencia de la anterior, no ha dado entrevista a la televisión francesa. Algunos medios han apuntado que es por no crispar en un día señalado a esa parte de la población descontenta, aunque no descartan que hable la semana que viene y que también, en breve, remodele su gobierno.